No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario conserva un solo apuntalando mi nostalgia Cuando subo, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido, sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos La vida se me abrió, castellana No me siento capaz de ser feliz si ya no está Si me falta ruido Si falta ruido Donde quiera que estés El caso es que yo sigo aquí Buscando mil motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No logro imaginarme el cielo aún mejor Que su trasluce en la ventana Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido Que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos La vida se me abrió La vida se me abrió, castellana No me siento capaz de ser feliz si ya no está Si me falta ruido 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 Oh, sus pasos por el ca chiste siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos Publican huido La vida se me abrió Que mecana Caterina, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me fallo y te olvido Sus pasos por la casa siempre ríos, su risa recoliendo los vacíos Caterina, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me fallo y te olvido Si falta ruido Gracias por ver el video